Yo soy Paloma Mami Me odian donde hoy estoy acostumbrada Hablan de mi pero ni una llamada De esa actitud yo ya estoy cansada Quieren de mí lo que a ella le falta Don't worry about me, don't worry about Don't talk about me, don't talk about Say I won't succeed or never tell I still got it when I made it so Don't worry about me, don't worry about Don't talk about me, don't talk about Say I won't succeed or never tell I still got it when I made it so Solo los peces muertos siempre siguen la corriente Sonamos todos lados porque somos diferentes De lejos se nota tu envío, tu envío reciente No saben quién más hablar, mi mente es preta Hablan de mí todavía, se nota que esta mordida Que soy puta, soy juca y creíta Y en realidad solo soy bendecida You still be hated Mientras estamos bien Aquí te hate, sweetie, porque en la fila hay más de 100 No wanna hear me all you both love you talk Boy, I have it when you tell it to know En dos meses yo ya llegué al millón Me parece que todo recién comenzó Don't worry about me, don't worry about Don't talk about me, don't talk about Seamos sexy, don't let out I see you, God, hey, when I make it slow Don't worry about me, don't worry about Don't talk about me, don't talk about Seamos sexy, don't let out I see you, God, hey, when I make it slow Ay, Dios mío Dicen que no soy talentosa Dicen que no soy chilena Dicen que estoy hecha Y en verdad, en verdad, ustedes están hablando mucho Pero ¿qué te está escuchando? Mientras ustedes se ven bien mordidos Yo me veo bien rica No, no, no lo creo Te escuchan en el club, eso nunca va a parar Estos palos que durmieron Un tiempo notarán que mi feo es anormal Ganando mi vida, a mí eso te va a doler Mi pareja bella, pero corro como bestia Por esa mala vida te puedo encabrir Tengo el chiquete, cambiando el sistema Tengo un piquete, difícil de entender Y en esto soy mi única competencia Ahora duermo el lujo y no quiero aprender No vine a picar, vine a comer Don't worry about, me don't worry about Don't worry about, me don't talk about Dime quién eres, tú también te de Dime quién eres, tú y yo soy paloma Don't worry about, me don't worry about Don't talk about, me don't talk about Dime quién eres, tú también te de Dime quién eres tuyo, soy Paloma Mami ¿Dónde está Paloma Mami? Oye, yo siempre... ¡Ah! Thank you ¿Sabes qué? Yo cada vez que veo a Paloma Mami Siempre digo en los videos, cuando sale la prensa Por Dios que tiene el pelo limpio la Paloma Mami ¿Te fijas que siempre tiene el pelo perfecto? Aquí está Sí, ordenadito Y el pelo está perfecto Y muy bien lavado Así que funciona Paloma Mami Para mí sí eres Paloma Mami Felicito Gracias, muchas gracias Muchas gracias Paloma Mami Hola Hola ¿Estás contenta de estar acá? Sí, obvio ¿Has cantado en otras oportunidades? No ¿Primera vez? Primera vez ¡Wow! ¿Y desde cuándo imitas a Paloma Mami? Hace como un mes, más o menos ¿Y cómo descubriste que la imitabas? Es que todos me decían Te parecen mucho Y yo Ya, vamos Démosle con todo ¿La conoces? No, no he tenido la oportunidad Pero sí me gustaría conocerla Ok Que entre Paloma Mami Ahí es que entre Bueno, tienes realmente un parecido Tienes una preciosa risa Me encanta tu look Te produjiste muy bien Así que te felicito por eso Me parece genial Los gestos Y la voz también Hay que reforzarlo un poquitito Para acercarte mucho más a su color Pero sí está Está de todas maneras Así que yo digo Sí que eres Paloma Mami Ay, muchas gracias Paloma Mami Paloma Mami Esta es una artista crossover ¿Tú hablas inglés? Eh, no, pero Podemos hablar un poco Cuida la pronunciación Pero para mí eres Paloma Mami Por el momento Ay, muchas gracias Bienvenida a la academia Paloma Mami Bienvenida A trabajar duro Bien, gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!